Para informar de la apertura del expediente a los tres concejales de Linares, a Sebastián Martínez, a Felipe Padilla y a Juana Cruz. Una decisión del Consejo Provincial que se hizo por unanimidad el pasado 31 de mayo y que, bueno, es una decisión, como digo, por unanimidad y se toma en el Consejo Provincial porque la cuestión de los motivos por los que se abre el expediente, que ahora los diré, es porque son asuntos provinciales, es un asunto de la dirección provincial. También quería decir que esta cuestión, la apertura de un expediente a los concejales, a los miembros de Izquierda Unida, es o forma parte del funcionamiento democrático de los partidos. Es decir, esto no es ningún drama ni ninguna tragedia, esto es una cuestión democrática. Las personas actuamos y luego, pues, en función de esas actuaciones, pues, las direcciones de los partidos que son democráticos y que tienen direcciones democráticas y órganos democráticos, pues, pueden tener o establecer recursos, que son los estatutos y que está todo recogido en los estatutos, para, bueno, pues, para juzgar esas actuaciones o verlas cómo se actúa y, en el caso de que haya, pues, se determine que hay falta o eso, pues, se lleve a cabo una sanción. Como digo, funcionamiento normal dentro de Izquierda Unida de su funcionamiento democrático. También quería decir que no hay ninguna diferencia política ni discrepancia en Izquierda Unida, en Linares. Y la prueba de ello es que nosotros, en todo este tiempo y últimamente, en los últimos meses, en el último periodo, digamos, pues, 2015-2016, se han aprobado o hemos aprobado en asamblea, en consejo local, que son los órganos de dirección. La asamblea es el órgano máximo de dirección de Izquierda Unida de Linares. Hemos aprobado los informes políticos, que son, como su nombre indica, la forma en la que vamos a actuar en política en el periodo para el que se aprueba el informe, se han aprobado por unanimidad. El último balance del grupo municipal se aprobó también por unanimidad en la asamblea, como digo, en el máximo órgano de dirección de esta fuerza política en Linares. Por lo tanto, no hay ninguna discrepancia política ni diferencia política que se pueda achacar a este comportamiento que están teniendo los concejales de Linares. Y también quiero decir que el expediente se archivará o se archivaría automáticamente, porque así lo dice el acuerdo, en cuanto la situación vuelva a ser la anterior. Es decir, en cuanto los tres concejales de Linares dejaran de retener esos ingresos y cambiar a la persona que tenía la dedicación exclusiva, que era yo. En fin, cuando la situación volviera a ser la anterior a la cuestión por la que se abre este expediente. ¿Por qué abrimos? ¿Por qué determina el Consejo Provincial decide abrir este expediente? Pues porque hay una retención de ingresos institucionales que recibimos los concejales y concejalas por asistencia a plenos y a comisiones que van a nuestro nombre, a nombre de los concejales, que van a nuestras cuentas personales, pero que los estatutos de Izquierda Unida dicen que son ingresos provinciales. Y que, una vez descontados los gastos, los perjuicios económicos, que el desempeño del cargo público o del cargo político, en su caso, en la organización de Izquierda Unida cause un perjuicio económico, una vez descontados esos gastos, pues la cantidad se ingresará en la cuenta de donaciones que tiene Izquierda Unida provincial, que es todo transparente, todo legal, todo democrático y todo de forma como establece la ley y como establecen los estatutos de Izquierda Unida. También retienen la subvención del grupo municipal, que esta ya no es de los concejales y concejalas, sino que es una subvención que legalmente le corresponde recibir al grupo municipal, como reciben todos los grupos municipales en nuestro país. Esa subvención al grupo municipal, el portavoz ha cambiado el número de cuentas y ese dinero, pues, por lo tanto, está también retenido. Entonces, también es otro asunto que se suma para la apertura del expediente. Se han tomado decisiones fuera de los órganos de dirección, órganos democráticos de Izquierda Unida, como he referido antes, como designar a otra persona que tiene la dedicación exclusiva. Nosotros, según el acuerdo del pleno del 25 de junio, tenemos derecho, como los demás grupos, a tener dos personas liberadas y que se designan por el grupo, por el grupo municipal. Pero nosotros, en Izquierda Unida, los designa un acuerdo democrático del consejo local, que es el órgano de dirección, o en su caso, de la asamblea local. El consejo local en su día decidió liberar a una administrativa, a quién era el portavoz y quién era la persona de confianza que designábamos para estar liberadas en el grupo. Es decir, tres responsabilidades o cargos de confianza. Y así se decidió. Este acuerdo no se respeta y por parte del portavoz se cambia y cambia solo a la persona que tiene dedicación exclusiva en el ayuntamiento, que era yo, hasta el 14 de abril, y pasa a ser la concejala Juana Cruz. Pero ya digo ese acuerdo sin pensar por los órganos de dirección de nuestra fuerza política. Y el último que se ha tomado también, que tuvimos noticia ayer y que va al próximo pleno del jueves, el próximo pleno ordinario, es que se cambia la representación en las comisiones informativas del ayuntamiento, se cambia la representación de Izquierda Unida y solo tienen representación los tres concejales a los que se les ha abierto el expediente. Es decir, que yo, que soy la cuarta concejala, no la número cuatro, pero sí, bueno, la cuarta del grupo, no tengo acceso a ninguna comisión. Yo antes también, en estos acuerdos a los que me refiero, cuando se constituye la corporación, pues también nosotros acordamos en qué comisiones informativas iba a estar cada uno de nuestros cuatro concejales. Por afinidad, por trabajo social que se haga fuera de la organización, por preferencia, porque la organización lo decide por el perfil de las personas, en fin, por diferentes criterios, pues se reparten estas responsabilidades, esta asistencia, representación en las comisiones informativas. Yo asistía como titular a dos a la Comisión de Recursos Humanos y de Igualdad a asistir a los plenos. Esto es una decisión antidemocrática que es muy importante porque todos los concejales y concejalas somos elegidos por la ciudadanía democráticamente en unas elecciones con participación, con el deseo de las personas que votan de que una fuerza política tenga más representación. Y en este caso, pues se hurta una parte de la representación de Izquierda Unida y por una decisión, como digo, antidemocrática, una decisión a dedo, unilateral, pues Izquierda Unida se queda con tres concejales de los cuatro que tiene y con lo que, en fin, conlleva un perjuicio para la organización. Porque no estoy hablando de perjuicios personales, de asuntos personales, de cuestiones… No hablo de esos asuntos, eso es para dirimirlo en otro ámbito. Yo me estoy refiriendo a decisiones que afectan a la organización y, en este caso, ya también a la ciudadanía que nos ha votado y nos ha votado para que la representemos, pues afectan a esa, como digo, a esa situación. Entonces, por todas estas cuestiones, pues se abre un expediente y, bueno, pues este expediente lleva un proceso y cuando se haga la resolución del expediente, pues daremos cuenta de las conclusiones o de la resolución y, bueno, pero como digo, totalmente forma parte de las decisiones democráticas de la organización y todo transparente y todo sin ningún atisbo de que haya ninguna duda. Y si hay alguna duda, pues para eso hacemos este comunicado público para que, si tenéis alguna pregunta, pues nos la hagáis. Y, bueno, también hacer referencia, antes de finalizar con el asunto de los expedientes, también quería añadir una cuestión y es que ha habido todas las reuniones necesarias y pertinentes locales y provinciales con representación de la dirección provincial y de la dirección andaluza para tratar de solucionar este asunto y no llegar al asunto que nos trae, que es la apertura del expediente, que, bueno, pues es una situación un poco más desagradable, que si se hubiera podido solucionar sin llegar a esta situación extrema, pues hubiera sido mucho mejor para Izquierda Unida en Linares y en la provincia. Puede, 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 no digo que vaya a ser, pero puede ser que se determine en una expulsión de Izquierda Unida. Entra dentro de lo posible. Sí, vamos a ver. Cuando digo que no hay discrepancias políticas, vamos a ver, nosotros somos una fuerza de izquierda y hay diferentes… dentro de Izquierda Unida siempre hay diferentes… no solo sensibilidades o cuestiones incluso ideológicas, dentro de la izquierda siempre hay diferencias. No todos pensamos igual ni pensamos de manera uniforme. Cuando decimos que algo se aprueba por unanimidad es porque lo debatimos muchísimo, porque llegamos a un acuerdo, a un consenso y, bueno, pues se aprueba por unanimidad. No siempre estamos de acuerdo con todos, al 100% con lo que se ha acordado. Entonces, cuando digo que no hay discrepancia política es que en esos informes que se aprueban para hacer la política, que en el periodo que determine el informe y el balance del grupo municipal al que he hecho referencia, pues no hay ninguna diferencia política, no hay discrepancia. Ahora bien, en la cuestión del otro día, en la que yo en un… o sea, fueron dos plenos, un pleno me voté en contra y otro me abstuve, pues sí hay una diferencia de opiniones. Pero yo no lo considero una diferencia tan grave. Es una diferencia porque estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Es que era una cuestión de cómo se ha hecho el proceso para ese reconocimiento extrajudicial de crédito. En eso no estábamos de acuerdo. Y los otros tres concejales, pues sí estaban de acuerdo. Pero eso no es una diferencia política que se pueda decir que puede achacarse a que se abra el expediente o a que… No. Eso es una diferencia en algún… Creo recordar que en algún pleno ha habido alguna diferencia a la hora. Muy pocas veces, es verdad. Pero alguna vez ha habido diferencia, concretamente en una cuestión de igualdad. Porque siempre tenemos diferencia. Vamos, si yo dijera que estamos todos de acuerdo y que a todos decimos que sí, mentiría descaradamente. Y, además, recuerdo en un acto de… en la Plaza Mayor, un acto de estos que hacemos nosotros, una marcha, una manifestación. Y eso cuando llegamos había un compañero italiano, ¿te acuerdas, Mariano, que dijo que… Es que no recuerdo el nombre… Que decía que cuando había dos personas de izquierda había tres opiniones. Porque, en fin, nosotros pues todos lo debatimos, todos lo sometemos a consenso, a debate. Y al final de ese fruto, de ese debate democrático, surgen los acuerdos. Pero solo… Claro, solo, como he dicho, el perjuicio que te cause económico. Eso la organización siempre, siempre, siempre la organización lo ha sufragado. Cualquier gasto. Sí, además, Sebastián y Felipe lo estaban haciendo hasta junio del año 2015. Estos compañeros se están comportando fuera de la organización. Ya se ha visto aquí que han tomado decisiones unilaterales sin llegar… sin que eso pasara por los órganos ni por la Asamblea Local de Izquierda Unida. Y en el tema de propuestas o de mociones o lo que se debata en el ayuntamiento, pues tampoco, como no se reúnen con el consejo local ni dan cuenta de lo que se debate. Y entonces, aquí puede ocurrir una cosa. Y yo aviso a navegantes. Y es que estos compañeros puedan buscar el calor en otras fuerzas políticas. Y otras fuerzas políticas, para tratar de perjudicar a Izquierda Unida, le den calor. Y entonces, pues en vez de tener autonomía política y democrática de su organización, pues ten a expensas del calor que le puedan aportar a otros grupos políticos. Digo que eso que se tenga en cuenta y que no caigan en el error ningún grupo político, bien sea del gobierno o de la oposición, en tratar de aprovecharse de esta circunstancia tan dolorosa y negativa para Izquierda Unida. Entonces, eso es lo que queremos decir. Selena va respondiendo a las directrices y a la política de Izquierda Unida. Y debatía en los órganos locales de Izquierda Unida.